Bueno, pues yo, ahora que estoy por más tranquila ya, quiero, no me tiréis todavía el vídeo, por favor, me parece importante explicar el por qué voy a cantar este tema hoy, porque la verdad que después de 18 años podría cantar muchas canciones, pero este vídeo que vais a ver a continuación, esta canción que vais a escuchar, es una canción que yo le escribí a mi tierra, a mi pueblo, es una canción que se llama Yo brindo, que yo creo que hoy, ya que estamos en unos premios, hay que celebrar, hay que brindar, y brindaréis sin mí, porque yo me tengo que ir, pero brindaréis, pero me gustaría pediros, en este caso, me vais a escuchar, pero no hace falta que me mireis a mí, pero sí que me gustaría que vierais este vídeo que va a salir a continuación, porque ese vídeo, en ese vídeo, en esa primera imagen que vais a ver, es mi pueblo, son las tradiciones, es Extremadura, es un 15 de mayo, es el día de la festividad, con el que yo vuelvo a casa siempre, del que yo me siento muy orgullosa, y esta canción, y esta canción... ¿Quieres que saquen el disco, que ya suelten el vídeo, no? Cuando quieran, yo voy a cantar, que tienen la canción, yo canto, y ellos pueden mirar perfectamente ese vídeo que es tan especial, así que cuando quieran, compañeros, estoy preguntando. ¿Música? Música, maestro. ¿Vídeo, música? ¿Vídeo, música? ¿Eso es Valencia de Alcándara, queridos amigos? Ahí estamos. Música, maestro. Música, maestro. Música, maestro. Vamos a bailar, vamos a bailar, mismo por nosotros con tequila, por las calles de mis barrios que me han visto caminar. Yo brindo a tu salud, yo brindo por gratitud, por eso hoy vamos a bailar con tu compadre y papá por dentro y por dentro. Por eso hoy vamos a bailar, mírame a los ojos y te resuelve y eso, que saco para arriba, que saco para abajo, que saco para dentro, vámonos para dentro. Viva la vida, la vida gota, goza los días y la noche que está sola, goza los días y la noche que está loca. Que le pregaila, disfruta y canta, vamos a levantar, que saco para arriba, que le pregaila, disfruta y canta, vamos a levantar. Y los trajes típicos, eh, también, eh. Vamos a levantar las manos, que va a estar prendiendo yo el video aquí. Por eso brindar, vamos a bailar, un beso de alegría con tu gente de verdad. Por eso hoy vamos a bailar, por eso hoy vamos a bailar, pon tu compadre y papá por dentro. Por eso hoy vamos a bailar, mirame a los ojos y te resuelve y te resuelve. Abre esas manos arriba, esa copa arriba, dice, esa copa abajo, esa copa dentro, vámonos para dentro. Esa copa arriba, más arriba, esa copa abajo, esa copa dentro, vámonos para dentro. Esa copa, esa copa, esa copa, esa copa, esa copa, esa copa, salud. Muchas gracias. Muchas gracias.